La Iglesia de Cezana Continuando con esta experiencia del Dabar, hoy vamos a comentar algo sobre el profeta Abadías. Un nombre bien interesante que viene de un término hebreo, Obadya, que significa el siervo de Yahvé. Ahí viene la experiencia, la palabra y la expresión Abad, el servidor. Este es uno de los doce profetas menores que ya iniciamos con Amós, Oseas, Joel y hoy Abadías. Este es el más breve de todos los libros proféticos, ni siquiera tiene capítulos, son solamente 21 versículos. Una especie de boletica, pero muy profunda en contenido para la época histórica donde fue escrita, pero también para nosotros hoy. Para la tradición bíblica es tal vez un hombre idumeo, es decir, pagano convertido al judaísmo, que va a escribir este corto mensaje. Se dividen como dos grandes secciones dentro de la carta, dentro del texto, versículo 1 al 14 y segunda parte, versículos 15 al 21. Esa primera sección del 1 al 14, todo es una amenaza contra Edom, que era un pueblo pagano. De ahí vienen tantas alusiones a los edomitas que son mencionadas en algunos textos del Antiguo Testamento, como por ejemplo, Sobredón, Hecho Misandalia, es decir, Yo gobierno sobre los pueblos paganos, un pueblo que había oprimido a Israel, que lo había perseguido. La segunda parte, desde el 15 al 21, esta sección habla más del día de Yahvé, el día de la justicia del Señor. Es un libro supremamente nacionalista, donde la cultura judía se exhibe como bandera. Su naturaleza de ser superior a todos los pueblos paganos, no por lo que eran los judíos, sino por el Dios Yahvé que los acompañaba. Implica una cantidad de maldiciones contra esos vecinos odiosos, sobre todo Edom, pero también hace una invocación que en el día del Señor sea borrado de la faz de la tierra. Es un sentimiento muy humano y muy judío. Que los enemigos mueran con mala muerte, que Dios les conceda ver cómo sufren aquellos que los han perseguido. Una mentalidad demasiado humana, que seguramente la predicación de Jesús no va a encajar, pero estamos en el Antiguo Testamento. Según el profeta Abrías, todos los pueblos paganos están sometidos al gobierno universal del Señor, reconozcan o no a Dios. Una idea supremamente interesante. Aunque sea un pueblo no confesional, está bajo el poder de Dios, aunque no lo reconozcan. Y por eso siempre la iglesia nos invita a orar por la conversión de los paganos, por la conversión de los incrédulos, porque también fueron creados por Dios. También Dios provee sobre ellos, pero qué bueno que puedan acogerlo y reconocerlo como su Dios y Señor. También en torno al día del Señor que es descrito en el libro de Abdias, se enumera como la justicia divina es ecuánime. Es una justicia, aquí voy a la redundancia, es una justicia justa. No tiene complacencia con el religioso por encima del pagano, tiene en cuenta la actitud de los corazones, porque es una justicia ecuánime. Y por eso nosotros no podemos pretender que por el hecho de ser más religiosos, más creyentes, de no fallar campanazos en nuestros templos, pues vamos a llevar la delantera en el reino de los cielos. Jesús lo predicó muchas veces. Pecadores y prostitutas los van a adelantar en el reino, no por los pecados que cometían, sino porque una vez que acogían al Señor cambiaban en forma radical. A veces a un pecador que viene del mundo pagano le queda más fácil y se ve más su cambio y su progreso, que el religioso que ha ido ahí con nadito de perro, pero que no ve necesidad de cambiar mucho, basta que rece. Eso es un extremo peligroso. Cada uno tiene que hacer un alto en el camino, reconocer qué tiene de pagano en su vida, aunque sea rezandero, qué tiene de pagano en su vida, qué tiene que dejar atrás, para que se note el cambio personal, lo note la comunidad y sobre todo que el Señor pueda reconocerlo. Que esa acción justa de Dios por el pueblo de Israel defendiendo a los suyos sea también para nosotros, según el mensaje de Abdias, una visión de esperanza, porque Dios interviene siempre por los suyos para darnos lo mejor. Que sirvamos a imagen de Abdias a los demás, que sirvamos al Señor como Él nos ha encomendado y nos ha dado esa tarea concreta. Amén.